El día uno del Super High Roller acá en Casino Melingüe ya ha dado comienzo y grandes exponentes del póker nacional se han dado cita y así unos 52 jugadores ya están disputando de una nueva fecha acá en el Poker Room. Así vemos por las mesas al miembro del equipo profesional de Argen Life Poker, Nacho Barbero, a Fabián Ortiz, a exponentes de Full 10 Poker como Ernesto Pano, Leandro Fernández Gallé también vemos a jugadores del ámbito nacional como Cruz Montiel, Sebastián Wetersleben, Ramiro Petrone, Nicolás Godoy Lucas Caldera, Rolando Soria, Gabriel Mega que se han dado cita acá una vez más para una nueva cita también vemos acá a Matías Russi, a Emiliano Alcaide, Javier Pacheco, Marcelo Raveli que viene hace poco de ganar el High Roller del Cup nosotros vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo todas las incidencias desde acá de Casino Melingüe a través de Poker 10 Latam estos días de este Super High Roller, no te lo pierdas gracias